Es decir, que es un orgullo y un honor poder representar el cartel de este año, siendo la fiesta más internacional de todo el mundo. Y bueno, como veis, el cartel se centra principalmente en la figura del santo. La figura del santo que en un tipo de ilustración vectorizada, ahora más o menos un año que estoy haciendo estos tipos de rostros de manera muy minimalista y con tiendas planas. Entonces dije, pues voy a aplicar este estilo, voy a hacer unos personajes de San Fermín. Podemos ver también que en la mitra incluí cinco personajes más, podían ser los más representativos, de los que está el mozo, un mozo que representa a Hemingway, después un toro. Ya sé que en el encierro no hay que tocar al toro, pero bueno, digamos que es un cartel y en el contexto este es algo como más amable y más desenfadado igual. Después también tendríamos el carabinagre, una gaitera. El hecho de que tenía claro en el primer momento que quería poner una figura femenina, porque desde hacía años que no se veía en carteles y dije, pues hay que ponerla. Y por último, puede ser el personaje que más, que pueda chocar, pero espadilla, que en los últimos años se ha convertido, digamos, en un personaje suprecarismático. Siempre que va a la plaza, pues solo hay que verlo. Y nada, poca cosa más. Ah, otra cosa es el tema del fondo. Antes de tener la idea principal de los personajes y todo, lo que tenía claro es que quería utilizar un fondo que rompiese con los colores típicos, que es el rojo, el blanco y el negro, que son los colores corporativos de San Fermín. Pero quería romper un poco. En un primer momento estuve pensando en ponerle el verde de la bandera de Pamplona, pero vi que en conjuntamente quedaba mejor este azul celeste, este azul cielo. Y bueno, este es el cartel. No fue en 2011 en presente. ¿Por qué el producto de ojos, sin ojos, huecos, no tiene? Bueno, esto es lo que comentaba antes, que es un tipo de ilustración que suelo hacer bastante, de diferentes caras. Es una ilustración vectorizada. Y los hago siempre sin ojos, porque creo que ya el personaje de por sí ya se identifica sin necesidad de ojos ni cejas. ¿Y haces todo? ¿Y así? Lo que hago son rostros, caras de frente. ¿Tú querías hacer relación con Balcón o con los maravillones? ¿Debido a esto, lo que has elegido a los personajes que hay que conocer un poco? Pues Pamplona ha venido muchas veces y San Fermín he estado dos veces. Y me lo he pasado en grande. Son, la verdad, que unas fiestas increíbles. ¿Y este año, ¿verdad? Sí, por supuesto. No sé cómo valoras el resto de finalistas. ¿Y si crees que la calidad del cartel de San Fermín es cada vez mayor o menor? ¿En qué momento se encuentra? Pues, sinceramente, habían dos carteles que me gustaban bastante, mucho. Por todo el del 7 más 7. Y el minimalista este que era de los toros, los 6 toros con... ¿Y respecto a la calidad, consideras que hay nivel, que es difícil ganar un concurso como este? Uf, si yo... Hombre, 500... ¿Cuántos eran? 520. La animalada de gente que se apunta, de todo el mundo y todo. O sea, yo no me lo creía cuando vi los 8 finalistas y dije... ¿Alguna pregunta más? Cuando te dijeron que te harías ganado, ¿qué pensaste? Pues me llamaron y me quedé... No sé, temblando, no sé. Porque no me lo esperaba. Hombre, sí, quedas entre los 8 y dices... Pues bueno, tienes más posibilidades, ¿no? Pero dices, llegar a ser ganador... Pues yo tenía claro que quería hacer personajes de San Fermín. Lo que... En un principio... Bueno, esto que se ha hecho de moda el selfie este típico... Quería hacer como otros personajes haciendo como un selfie. Pero dije que esto no... No conduce a ninguna parte, entonces lo dije... Lo hice más central y más estático. Y bueno, este es el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!